¡Suscríbete al canal! De una fecha como hoy, exactamente hace 37 años, 1983, pues ve el lanzamiento de esta producción que originalmente con este bebé tan delicado y tan hermoso que aparece en la portada, originalmente iba a ser un supergrupo con Ian Gillan, que había estado con Big Purple, con Tony Yomi, Geiser Butler y Bill Ward, pero finalmente la disquera dice, no, vamos a hacer un disco completo bajo el nombre de Black Sabbath. Así se lanza esta producción con grandes clásicos como Trash, Disturbing the Priest, estaba también Digital Beach, Zero the Hero y esta producción primera edición lanzada en México por Vértigo en 1983, por aquí con la clásica, el clásico logotipo de Vértigo y las naves espaciales. Y además la letra por un lado y los créditos por el otro. Este disco de Black Sabbath no fue el favorito de Gillan en los trabajos que ha hecho en toda su carrera, cuando escuchó el disco y escuchó la mezcla, que la verdad la mezcla no quedó muy bien, no le gustó mucho y la portada menos, pero de todas maneras es todo un clásico. Después del lanzamiento de esta producción, Gillan regresó a Purple y bueno, Black Sabbath se separa como tal, Tony Yomi continuó con una carrera como solista, también titulada Black Sabbath por así decirlo, y exactamente 37 años de lanzamiento de Born Again de Black Sabbath en Telediario.